Las 5 películas más esperadas de este año. El 2024 promete ser un año lleno de entretenimiento en el mundo del cine. Veremos el regreso de franquicias legendarias y la unión de distintos héroes en la gran pantalla. En este video, vamos a hablar sobre las películas que no te debes perder. Y recuerda, para más videos sobre tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Número 5. Intensamente 2. Una de las películas más exitosas de Disney fue la primera entrega de esta franquicia. Una película que se convirtió en uno de los clásicos de Pixar. Intensamente 2 es una película muy esperada que se estrenará el 14 de junio de 2024. Esta secuela de la exitosa película de Pixar y Disney retoma la historia de Riley, quien ahora es una adolescente. La trama se desarrolla alrededor de la etapa crucial de la adolescencia de Riley, un periodo en el que las emociones se viven intensamente, en la cual veremos nuevas aventuras y problemas que tendrá que enfrentar la joven. En Intensamente 2, veremos de nuevo las emociones conocidas. Alegría, tristeza, ira, miedo y disgusto. Sin embargo, la llegada de una nueva emoción, ansiedad, marca un cambio significativo en el cuartel general de las emociones de Riley. Ansiedad, un personaje caracterizado por su color naranja y una apariencia nerviosa, no llega sola. Será acompañada de otras emociones nuevas como envidia, aburrimiento y vergüenza. La película explorará temas universales como el crecimiento, los cambios familiares y la adaptación a nuevas circunstancias, presentando estas complejidades de una forma que resuena tanto con niños como con adultos. Está claro que Intensamente 2 promete ser una experiencia cinematográfica única, que fomentará la empatía y la comprensión emocional. El primer tráiler ya ha generado una gran expectativa, indicando que la película, dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, será tan cautivadora y significativa como su predecesora. Número 4. Godzilla vs. Kong The New Empire Esta es una secuela altamente anticipada, en la saga de monstruos gigantes, que sigue el enfrentamiento épico entre dos de las criaturas más icónicas del cine. Está prevista para estrenarse el 12 de abril de 2024. La película retoma la historia después de los eventos de Godzilla vs. Kong del 2021, donde los dos titanes, Godzilla y King Kong, habían establecido una paz precaria después de su batalla contra Mechagodzilla. En esta nueva entrega, el equilibrio se ve amenazado por la aparición de un nuevo titán, posiblemente uno de los más antiguos y poderosos. Este desafío sin precedentes obliga a Godzilla y a Kong a unir fuerzas una vez más. La historia de Godzilla vs. Kong The New Empire promete explorar más a fondo el denominado Monsterverse, un universo cinematográfico que combina la mitología de Godzilla y King Kong, junto con otros monstruos gigantes. Este nuevo capítulo no solo se centrará en las espectaculares batallas entre titanes, sino que también profundizará en la conexión de estos seres con la humanidad y la naturaleza. Incluso, se ha rumorado que podríamos ver al hijo de Kong, un personaje que podría luego tener su propia película. Número 3. Deadpool 3. Está programada para estrenarse el 26 de julio de 2024 y promete ser una adición emocionante al universo cinematográfico de Marvel. La película reintroduce a Ryan Reynolds como Wade Wilson, Deadpool y a Hugh Jackman, quien regresa sorprendentemente como Wolverine, a pesar de los eventos de Logan. La trama central parece girar en torno a un viaje por carretera, protagonizado por Deadpool y Wolverine, lo que sugiere un enfoque en la dinámica entre estos dos personajes, opuestos pero icónicos. En Deadpool 3, veremos cómo Deadpool, conocido por su humor irreverente y su tendencia a romper la cuarta pared, se sumerge en un mundo que es fundamentalmente diferente al de sus películas anteriores. Esto se debe a que la película se desarrolla en el contexto más amplio del UCM, lo que abre la posibilidad de múltiples conexiones e interacciones con personajes y elementos de este universo. Además de Reynolds y Jackman, el elenco incluye a Jennifer Garner, retomando su papel de Electra, Emma Corrin en un papel de villana aún no revelada, y Owen Wilson como Mobius, un personaje de la serie Loki. También se menciona la presencia de Dogpool, un miembro del Deadpool Corps, que fue utilizado en pruebas de productos cosméticos en animales. En videos anteriores, hablamos de la posibilidad de que Deadpool sea quien una a los Vengadores nuevamente, para enfrentar a Kang o al Dr. Doom. Esta es una película que los fanáticos de Marvel no se pueden perder. Número 2. Doom 2. Esta es la esperada secuela de Doom, dirigida por Denis Villeneuve. Esta película, que se estrenará el primero de marzo de 2024, continúa la épica historia basada en la segunda mitad de la novela homónima de Frank Herbert. La historia sigue a Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, en su evolución como el joven heredero de un noble caído, hasta convertirse en un líder mesiánico de un pueblo oprimido. Después de los eventos de la primera película, donde Paul y su madre, Lady Jessica, interpretada por Rebecca Ferguson, se unen a los Fremen, los habitantes nativos del desértico planeta Arrakis. Doom parte 2. Profundiza en la lucha de Paul por la libertad de Arrakis, del yugo del imperio galáctico y la malvada casa Harkonnen. La película promete explorar más a fondo la cultura y las costumbres de los Fremen, así como su relación única con los gigantescos gusanos de arena, y la apreciada especie Melange, que es vital para el viaje espacial y otorga habilidades psíquicas. Hay muchas expectativas para esta película, y estaremos pendientes. Y la número 1. El reino del planeta de los simios. Esta es una película que promete ser un emocionante capítulo nuevo, en la aclamada franquicia de El planeta de los simios. Esta entrega se desarrolla 300 años después de los eventos de la guerra por El planeta de los simios, la última película de la serie reiniciada. La historia se centra en un mundo donde los simios han establecido su dominio, pero se enfrentan a nuevos desafíos y conflictos internos. El personaje principal es Noah, un joven chimpancé que emerge como una figura clave en este mundo de supremacía simia. La trama explora su viaje y las luchas de poder, dentro de la sociedad de los simios, así como su relación con los humanos y otros simios. Un aspecto intrigante de El reino del planeta de los simios, es la exploración de cómo se ha transformado la sociedad simia, y cómo los ideales del líder anterior, César, han sido interpretados y posiblemente distorsionados con el tiempo. Proximus César, un personaje nuevo interpretado por Kevin Durant, parece haber traicionado estos ideales, esclavizando tanto a los humanos como a los simios, en su búsqueda por reclamar la tecnología humana. Esta película, promete ser no solo una aventura llena de acción, sino también una reflexión profunda sobre temas como el liderazgo, la moralidad y la lucha por el poder. Los fanáticos de la serie, pueden esperar una continuación, que respeta el legado de las películas anteriores, al mismo tiempo que introduce nuevos elementos y personajes fascinantes. El reino del planeta de los simios, está programada para estrenarse el 24 de mayo de 2024. Estas han sido las 5 películas más esperadas de este año. ¿Cuál crees que será la mejor o cuál película esperas ver? Déjame tu opinión en los comentarios. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.